Y seguimos con Libre, Sayah, dice así. ¡Vamos, Dino! Dice cuando tenemos tiempo y no lo ocupamos Cuando queremos algo y no resulta nada Triste cuando perdemos esto Porque nos sirvió ¡Esta! Libre las piedras que caen De arriba hacia abajo Sobre los techos del mundo Ya no es estrella más el sol Ya no es estrella más el sol ¡Esta! La cruz del sur y las esmarías discuten Según ellas no saben hacia dónde ir Si para ellas es así Que nos quedará La cruz del sur y las esmarías discuten Cuando las cosas se complican Por nada todo sigue igual Por nada todo sigue igual ¡Viva! ¡Eh! Triste, libre, triste, libre Triste, libre, triste, libre En tus ojos pude ver lo que yo les pregunté En las cartas pude ver lo que yo les pregunté Hoy, hoy, en los ojos pude ver lo que yo les pregunté Hoy, hoy, en las cartas pude ver lo que yo les pregunté Hoy, hoy Hoy, hoy, hoy